Hola, soy la señora Eugenia, bueno, yo trabajo acá en Balmaceda, trabajo en Ensalada, bueno, mando saludos a mi familia, a todos los chiquillos, le mando que tenga un buen día, la hija que está en Chimarrongo, también le mando un saludo y bueno, quiero también pedir una canción de los Galo, Olvidarte Nunca. Olvidarte Nunca, otras primaveras, habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría, pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recodo de tu sola vida, tú te propusieras regresar conmigo, te lo por seguro, que si me lo pides, volveré atrás, hacia lo perdido. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras, habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría, Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Y a ti, olvidarte nunca. No, 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 no Gracias.